¡Sian todos muy bienvenidos al primer Echenique por DD de la historia! Cleveland Cavaliers se enfrentaba a Washington Wizards que contrató al colombiano y lo convirtió en el primer jugador de esa nación en sumar minutos en un encuentro de la NBA. Pangos, Okoro, Markan, Love, Mobley jugaban para Cleveland Cavaliers mientras que Wanamaker, Bill, Cowell Pope, Kuzma y Gafford eran quienes salían desde el arranque para los Wizards pero poco importaría a muchísimos jugadores que estaban afectados al protocolo muchísimos que volvían, como por ejemplo Bill que regresaba de estar aislado durante 3 partidos y el salto que daba para los Cavs y even Mobley. Pero antes de mudarnos a la acción de Jaime Echenique queremos agradecerle a OneXBet la casa de apuestas más confiable con los coeficientes más altos y pagos garantizados nosotros te regalamos un bono de hasta 130 dólares con nuestro código promocional doble doble si tenés dudas acerca de cómo registrarte, consultanos por en Saquire. Jaime Echenique ingresaría faltando 3 minutos 04 en lo que era un auténtico blowout sorpresa de Washington Wizards ante Cleveland Cavaliers metía un bloqueo por allí, una cortinita a la pasada y se hundía en la zona pintada el tema es que le tocaba trabajar contra Taco Fall otra cortina y a intentar buscar el rebote hay un par de tapeos pero el control no es del colombiano nuevamente marca a Taco Fall que se le va por la espalda pero siempre lo tuvo bien agarradito nomás y aquí fuerza, mano arriba intentando molestar en el lanzamiento Taco Fall no tiene otra cosa que pasar el balón porque no estaba cómodo para nada todo termina en un triple amarrado de los Cleveland Cavaliers y después una jugada sucia con Washington en los comandos del juego aquí había un triple que básicamente Taco Fall lo manda a la escuela a Echenique por supuesto estaba mejor parado y la pelota prácticamente que le cae en la mano nuevamente el de Barranquilla que intenta imponer su físico ante Taco Fall que sale de la zona pintada y intenta meter un pase de pique pero no hay conexión y así al final hubo un lindo saludo entre Echenique y Fall dos ex-leaders La planilla indicaría que Echenique sumó tres minutos y ceros en toda la planilla a excepción de un más uno en el más menos 110 a 93 salió Washington Wizards y esperamos ver mucho más del colombiano en la NBA mi nombre es Nacho Barrón espero lo hayan disfrutado les mando un abrazo de triple sobre la chicharra y y y y y y y y y Gracias por ver el video.